Buenas noches y bienvenidos. Encarnación Cortés ha visitado el Instituto de Arroyo de la Miel, donde hoy ha tenido lugar una charla de la campaña de concienciación para la limpieza en las playas La Noche de San Juan. El año pasado ya se realizó esta campaña con resultados positivos. En la mañana de hoy, Beatriz Olmedo ha acompañado a alumnos y monitores del curso de transporte sanitario durante la celebración de una jornada de puertas abiertas en la que realizar maniobras prácticas de atención urgente. Y el concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Óscar Ramundo, ha dado hoy a conocer los datos resultantes de un nuevo balance de actuaciones y expedientes de este área municipal desde 2012 hasta hoy. El Ayuntamiento ha organizado una serie de charlas en institutos para concienciar a nuestros jóvenes sobre los problemas que se derivan del abandono de basura en las playas del municipio. En concreto, en la noche de San Juan, cuando los festejos llenan las playas de visitantes y basura. Con la llegada del verano, nuestras playas se llenan de visitantes y con ellos llegan montones de desechos y desperdicios que acaban quedando tirados en la arena. La noche de San Juan, este problema se multiplica con la afluencia de miles de personas a la playa para celebrar esta fiesta veraniega de fuego y color. La empresa que es Adipastor Consultores, trabaja con el Ayuntamiento en una campaña de concienciación para combatir este problema y este año se estrena una acción de charlas en institutos para concienciar a los más jóvenes. La concejala de playas Encarnación Cortés visitó el Instituto Arroyo de la Miel, donde tuvo lugar la primera de estas charlas. Bueno, pues un año más desde la Concejalía de Playas queremos hacer una campaña de concienciación para el cuidado del medio ambiente, en concreto del medio marino. Aprovechamos los días previos a la noche de San Juan para concienciar del cuidado y de no tirar residuos a la playa. Este año, ya el año pasado ya hicimos la misma campaña, pero este año lo hemos incrementado, de manera que la empresa que se encarga de hacer esta campaña va a estar en los distintos institutos para que los jóvenes, que son los que acuden masivamente a la playa en la noche de San Juan, respeten el medio ambiente, no tiren las basuras a la playa. El ayuntamiento como tal sí tiene un dispositivo que durante la madrugada recoge todos esos residuos, pero el problema está en que gran parte de esos residuos acaban en el agua y sabemos las consecuencias que ellos tienen. Entonces, esta empresa lo que se va a encargar es de explicarles cuáles son las consecuencias de esos residuos en el agua. Así que, un año más desde nuestra Concejalía queremos concienciar y en esta ocasión, sobre todo, a los jóvenes. Esta iniciativa ya se probó con éxito el año pasado, cuando se realizó por primera vez consiguiendo reducir la cantidad de basura recogida en la playa con respecto al año anterior. Acciones como anuncios en marquesinas publicitarias y radios o reparto de bolsas de basura se suman este año a esta serie de charlas, con las que se espera seguir en esta línea reduciendo aún más la cantidad recogida. Durante las mismas se explica a los alumnos las consecuencias de este problema, como son la contaminación del agua y la fauna marina, así como la proyección de una mala imagen para el sector turístico. Este año hemos querido intentar fortalecer un poco lo que hicimos el año pasado y la noche de San Juan aquí en Benalmá, igual que en otros municipios, pues exagerado, ¿no? Toda la basura que llega a nuestro océano. Y este año que hemos querido hacer, aparte de lo que hicimos el año pasado, que fue poner carteles en los autobuses, la marquesina de los autobuses, hicimos un anuncio en la radio, repartimos bolsas de basura para que la gente cuando llegara con la barbacoa a la playa, pues tuviera su bolsa para que la dejara al lado del contenedor, todo juntito, todo recogido. Pues este año hemos querido hablar sobre todo con los jóvenes, porque son los que acuden, como bien ha dicho la concejala, en masa a las playas, son los que tienen, bueno, una… todavía una menor concienciación ambiental y queremos trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido una gran acogida, ellos realmente saben el problema que existe y le hemos querido hacer ver todos los efectos negativos de esas consecuencias tan graves de tirar la basura a las playas. Entonces, este año, como dice la campaña, en San Juan este año no. La formación que ofrece la Concejalía de Empleo a través de sus diferentes cursos ha quedado hoy expuesta a quienes han querido presenciar las maniobras de atención de primeros auxilios realizadas a modo de demostración con maniquíes en los exteriores del edificio Oboide, una jornada de puertas abiertas que ha contado con la presencia de la concejala Beatriz Olmedo. La Concejalía de Empleo ha organizado una jornada de puertas abiertas del curso de FP de Transporte Sanitario, un curso pionero en Benalmádena, con varias empresas ya dispuestas a facilitar las prácticas de los alumnos y alumnas a partir de julio. En estas jornadas abiertas, como podemos ver, estamos haciendo una toma de tensión arterial que ha venido también Anica Torres con todo lo que son sus personas que forman parte de Anica Torres para tomarse la tensión. Estamos haciendo también las maniobras de Heimlich, reanimación caldeopulmonar, vendajes e inmovilizaciones, para que siempre en cualquier tipo de momento que nos podemos encontrar cualquier persona, en esos momentos en que alguien se atraganta, alguien se ahoga o le falta oxígeno por cualquier motivo, nuestros alumnos sepan reaccionar en cualquier momento, así como a todas aquellas personas que han venido a aprender también tengan esta posibilidad. El número de expedientes tramitados por la Concejalía de Urbanismo, Vías y Obras ha experimentado un notable crecimiento desde la llegada del actual Gobierno Municipal en 2015. Así lo ha reflejado la gráfica que hoy mostraba el concejal Óscar Ramundo, con un completo desglose de las cifras registradas en los últimos años. Desde junio de 2015 se ha producido un notable aumento en prácticamente todas las actuaciones que se realizan habitualmente en este área de Urbanismo, Vías y Obras, Planeamiento y Disciplina Urbanística, llegando incluso a doblar la producción en algún caso. En estos días se ha hecho un nuevo balance y las mencionadas actuaciones no han hecho más que seguir creciendo según las previsiones que se habían pronosticado. Es el caso de obras mayores, obras menores, licencias de ocupación, informes de usos, entradas de expedientes varios, certificados del registro de la propiedad o certificados de uso. Y vistas las cifras de procedimientos realizados hasta el pasado mes de abril, se puede apreciar que la resolución de expedientes en algún caso se ha duplicado o triplicado en la mayoría de procedimientos proyectados a lo largo de 2018, si se compara con 2012. Tal es el caso de obras menores, por ejemplo en 2012 hubieron 743 expedientes y en 2018 se prevén unos 1.767. En obras mayores, en 2012 hubieron unos 110 expedientes y en 2018 se prevén unos 228. En licencias de ocupación de 35 en 2012 pasamos a 246 en 2018. Vistas de expedientes de 145 en 2012 pasamos a 300 en 2018. Certificados varios de 50 expedientes en 2012 pasamos a 216 en 2018. Los informes de uso se mantuvieron constantes con una media anual de unos 245 expedientes y los expedientes disciplinario se vinieron resolviendo entre los años 2012 y 2016 con una media anual de 135 en 2017, hubieron 239 y en 2018 unos 207. Los expedientes de fuera de ordenación se han incrementado notablemente mientras en 2012 se resolvieron 17 expedientes en 2018 se terminarán resolviendo 81. Las solicitudes de copias de licencia de primera ocupación han aumentado de 138 en 2012 a 546 en 2018, ya que se está requiriendo a todos aquellos que a día de hoy no tengan la preceptiva LPO que la gestionen urgentemente. Solo en 2017 se gestionaron 2.180 expedientes. En cuanto a obras mayores se ha incrementado la solicitud de licencias para la construcción de viviendas individuales o colectivas apreciándose un incremento sustancial de las viviendas de lujo. También hay mucho interés por construir en el municipio residencias para la tercera edad debido a las características y al clima de nuestro municipio. Todo lo cual repercute muy positivamente ya que el incremento en la construcción contribuye a dinamizar la economía local. Solo hay que ver los gráficos y las cifras para darse cuenta del evidente aumento de la resolución de procedimientos administrativos en prácticamente todos los ámbitos del área, que no es más que el resultado del buen trabajo y el esfuerzo realizado a diario por todo el personal técnico administrativo que integra en todas las secciones de esta delegación, cuyas cifras van de manera constante en un franco aumento progresivo. Todo ello contando con los recursos humanos mínimos, puesto que hasta que no se modifique la actual ley de racionalización de la administración pública no podremos incorporar más funcionarios. Si ello ocurriera cabría la posibilidad de que estas cifras se pudieran ver incrementadas año tras año. Aún así, con los números que hoy damos a conocer, queda muy claro que las secciones que componen esta delegación son una de las más eficientes y las mayores generadoras de ingresos del Ayuntamiento de la Almadena, contribuyendo de esa manera a mejorar la economía de todo el municipio. Si esta mañana se han levantado con una sonrisa y más energía de lo normal, quizás se deba a que hoy 20 de junio se celebra el Yellow Day. Según una fórmula realizada por ElTiempo.es, se trata del día más feliz del año. El día más feliz del año viene dado por la combinación de varios factores que influyen en nuestro estado de ánimo, como pueden ser factores meteorológicos, entre los que se encuentra el incremento de las horas de luz, jornadas intensivas de trabajo de cara a verano y el aumento de las temperaturas. Además, a esto se le suma que muchos de nosotros cogemos vacaciones en estos meses y empezamos a hacer planes de cara al verano, entre otros factores que influyen en nuestro estado de ánimo. Está demostrado que somos más felices cuando realizamos actividades al aire libre bajo los rayos del sol. La doctora Cristina López, internista del Hospital Vida Shanit, explica que esto se debe al aumento de la producción de serotonina, hormona que mejora el estado de ánimo y que nos hace sentirnos más felices. Además, también afirma que en general el sol actúa como una especie de motor que aumenta nuestra predisposición a hacer cosas, a más luz, más energía y menos sueño. Entre otros beneficios del sol se encuentra la mayor producción de vitamina D, imprescindible para el buen mantenimiento de la estructura ósea o la disminución de la presión arterial y unas temperaturas moderadamente altas también son positivas para dolencias vinculadas a la inflamación de músculos y huesos por su efecto analgésico. Pero existen más días en el calendario para recordar la importancia de la felicidad, como el Día Internacional del Abrazo o el Día Internacional de la Felicidad, entre otros. Este último, el Día Internacional de la Felicidad, se celebra el 20 de marzo a través de una iniciativa que fue proclamada por la UNO en el 2012 a petición de Bután, con el objetivo de llevar a cabo en este día actividades que ayuden a reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos. Hospital Vita Shanit Internacional cuenta con un equipo formado por más de 780 profesionales y 106 habitaciones individuales distribuidas en cinco plantas. Además, dispone de un centro de especialidades médicas en Málaga, Vita Shanit Limonar y otro en Fuengirola. Como viene siendo habitual, la Asociación Española contra el Cáncer sigue reconociendo periódicamente a personas e instituciones que se destacan en su labor de colaboración y lo hace a través de un acto bajo el lema Gente Necesaria que reúne en una agradable merienda a los distinguidos, junto a voluntarios, simpatizantes y público asistente al Castillo El Birbir, que fue escenario en la tarde de ayer de otro de estos encuentros. En la tarde de ayer y en el marco del Castillo El Birbir tuvo lugar una nueva entrega de los reconocimientos Gente Necesaria. El acto comenzó en torno a las 7 de la tarde y arrancó con la lectura del poema que lleva el mismo nombre a cargo de la voz de Andrés Ramos, voluntario de la Asociación. Con estas palabras, Andrés dio significado al evento, ya que lo que la Asociación pretende con este acto es agradecer a aquellas personas que de una forma u otra han colaborado. En esta edición, los homenajeados han sido Julia Ruiz, médico-oncóloga, Emilio Domínguez, celador del ARE, Mercedes Gómez, en representación del Club de Leones, Francisco Portillo, técnico del Área de Sanidad del Ayuntamiento de Benalmádena, Remedio Serrero, presidenta de la asociación Juntos por la Paz desde Benalmádena, Emilio Morales, periodista de Diario Sur, Matilde Ortigosa, secretaria de Dirección del ARE y mención especial para Isabel Ramírez Salas. No quisieron perderse este acto la concejala de Sanidad, Alicia Ladaga, así como el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Torremolinos, Pedro Pérez, y por parte de la Asociación Española contra el Cáncer, y acompañando a la presidenta Paqui Guerrero, se encontraban José Luis González, vicepresidente primero, y Ana Rico, vicepresidenta segunda de la Junta de Málaga. Una tarde entrañable en la que se puso en valor una vez más la importancia de todos aquellos pequeños detalles que hacen que la calidad de vida de los pacientes afectados de cáncer mejoren. Porque, como bien dice el poema, hay gente que es así, tan necesaria. Y llegamos así al repaso de los titulares. El Ayuntamiento realiza una campaña de concienciación para la noche de San Juan. Se celebra una jornada de puertas abiertas del curso de transporte sanitario. Aumenta exponencialmente el número de nuevos expedientes del área de urbanismo. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ligero ascenso y vientos variables con brisas en el litoral. La temperatura máxima prevista es de 29 grados y la mínima de 19 grados. Sincronización Andrea Álvarez Gracias por ver el video. Que pasen buenas noches.